¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva aventura y muchos habéis sido los que me habéis dicho ¡Oye! Que te queda súper bonito el pelo así, ¡qué cuidadito lo tienes! La verdad es que vine de la peluquería y me metieron un buen corte y además que lo estuvieron pues capeando y una cosa y otra y parece que tengo el pelo más fino. A ver cuánto dura bonito, a ver cuánto dura pues cuidado. Pero muchísimas gracias porque además son todo halagazos y son todo palabras súper mega bonitas. Bueno, vamos a continuar la historia, pero algo que ha salido en el chat y que me gustaría compartir con vosotros es ¿Qué edad tiene Kratos? Pues la verdad que choca mucho porque vamos a pensar. Sé que es demasiado pensar, posiblemente sea mucho reflexionar, pero vosotros sabéis que la mitología griega los dioses no tienen un final como los nórdicos, ¿no? Que hay una renovación, hay un cambio. Eh, ahí. ¡Ostris! ¡Choco! Muchísimas, muchísimas gracias. Oryx, apoya, apoya esta hipótesis. Muchísimas gracias Choco por esta espartanidad, muchas gracias por este regalito para Oryx. Y luego lo vamos a celebrar a tope. Pero quería comentaros que los dioses griegos no mueren como los nórdicos, como le pasa a Odín, a Thor, a Tir, a Heimdall. No tienen un final, sino que el final puede ser cuando la gente se olvida de ellos y ya no son venerados, cuando ya no son adorados, cuando ya no se levantan templos, cuando ya no se les hacen cultos, cuando ya no se les ofrece sacrificios, ofrendas. Entonces, ¿qué fecha podemos poner? Si tuviéramos que pasar a la vida real, o sea, a nuestro mundo, a nuestra historia, ¿qué fecha podríamos poner, entre comillas, a ese fin de los dioses? Pues yo creo que la fecha sería el 380 después de Cristo, en el Edicto de Tesalónica, por el cual hacen el cristianismo la lengua oficial, la lengua exclusiva. Eso no significa que prohibieran el politeísmo, pero digamos que tenías que practicar lo que era oficial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los mitos y las adoraciones y las veneraciones, pues fueron reduciéndose poco a poco. Entonces, si tenemos que poner una fecha, podríamos poner el 380, con el Edicto de Tesalónica. ¿Y qué pasa? Kratos tiene que tener un montón de años, porque la era vikinga, estamos hablando de finales del siglo VIII, con el golpe, el ataque al Indisfarne. Entonces, eso... Dices, hombre, si tiene igual 150 años, 200 años Kratos, pues igual estaría más absorbido por la mitología germana, que obviamente la mitología nórdica bebe muchísimo de la mitología germana, pero en vez de ser Odín, pues sería Wotan y estas cositas. Pero bueno, no nos vamos a alargar más. Otra consulta que habéis hecho muchos es Heindal. ¿Qué papel tiene Heindal? Pues Heindal, aparte de ver más lejos y de escuchar muchísimo, de controlar el Bifrost, es el que toca el cuerno para avisar de que llega el Ragnarok. Es el que despierta a los dioses para que vayan a luchar, para que vayan a enfrentarse a Surtur, a los gigantes. Y también Heindal tiene un papel importantísimo, porque es quien en el Ragnarok se enfrenta a Loki. Pero bueno, no vamos a alargarlo más. Y vamos a continuar la historia. Por supuesto, vamos a cambiar la escena. Y nos habíamos quedado abriendo este cofre. Y ahora no sé qué narices debemos hacer. Porque no sé si hay que levantar otro viento más. Aunque aquí hay una cuerda. Y no sé si hay que subir por esta cuerda. Igual sí. Igual no hay que... A ver, espérate. Porque es que es mi primerita vez, ¿sabéis? Y claro. Yo no sé si hay que... Porque, claro, de aquí salió algo. Aquí lo hice todo, ¿no? Aquí... Y tendremos que bajar. Vale. Ya está todo, entonces... Vale, fabuloso. Así que aquí lo que tenemos que hacer... Es bajar, ¿no? O subir por aquí. Es que no sé por dónde vine, ¿eh? Ah, Jolín, espera que... Elenina, Elenina, que tienes una brújula. Por favor. Por favor. Hombre, jugaremos a las Valkirias. Pero cuando ya nos pasemos la historia, ¿eh? A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Qué hay ahí? Que sale música de tensión. Hay música de tensión, señores. Buah, ya está el niño tonto aquí guiándome. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace el... ¡Hazla! ¡Hazla! Madre mía, pues vas a enfrentarte tú al gigante. Esto... ¿Hola? Tengo que usar el hacha. ¡Ostras! ¡Esto! ¡Ostras! ¡Es verdad! Es verdad que ya sé lo que tenía que hacer. Vale, vale, sí. Vale, 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 sí. Jolín, Mimi, por favor. Que no haces nada. Solamente haces... Otro que se queja. Claro, tengo que darle al pecho para que salte las... Saque las rocas y zasca. Claro. Claro, claro. Adelante. Oh, no. ¡Vamos! Esto le di Esto no le di, ¿no? Tengo un pequeño problema Le doy, pero no le doy No sé A ver Vale, espera Jope La otra vez no había muerto tanto, ¿eh? Creo ¿Y si le doy con las bolas rojas? Tengo que moverme Tengo que darle al corazón, pero... A ver ¡Que te calles! Lo mato, ¿eh? Yo al niño este lo mato Vale Flaco izquierdo No Matado Tengo que moverme Vale, vale 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 Vale, 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 lo tenemos Vale, vale, vale Vale Me caches en la mar Vale, 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 vale Vale, creo que ya lo tengo A ver Está complicado, eh A ver Ya le pillamos el truco, sí Pero es que tengo que aguantar al niño una y otra vez De verdad ¿Estás ahí? ¿No? ¡Por favor, no! Mierdes Vale No, mierdi Vale A ver Algo tiene que haber por aquí, ¿no? No hay salud, no hay salud No, no hay salud Va a ver No, no hay, no hay No hay vida, no hay vida Tengo que hacerlo más lento Tengo que hacerlo más Tengo que hacerlo más despacio Y ya está Tengo que lanzar el hacha con el R2 Vale, estupendo Y mantenerlo presionado Vale A ver Es que el ataque rúnico Chico Vale Vale ¡Lo tenemos! ¡Ostras! Vale. Vale. Es que me cachis. Espera, que tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo. A ver. Vale, vale, vale. Jolín, ¿cómo puede ser que Bell sea tan lenta con esto? De verdad, eh. Claro, es el... El antiguo des... A ver. Y si voy con... A ver, y si... A ver. Aún no. Y si hago esto... Es que... No, aquí no. Es que aquí. No, es que no, no, no. Tengo que usar. No. Tengo que usar la espada. No. A ver. A ver, yo le lanzaría las bolitas esas rojas, pero mejor el hacha. No, con las espadas del caos, aunque sea escarcha, no se puede. Porque las rojas no, ¿no? Ostras, es verdad, si podemos usar las columnas. Joder, qué listos sois, menos mal. Menos mal que os tengo a vosotros, porque si no, si depende de mí. Me cago en la leche. Claro, es que puedo... Me cago en la leche. Me ha cachis en la mar, qué asco, qué asco. Es que no puedo, ¿eh? No puedo. Pero, astras, ¿puedo usar el escudo mientras tanto? Es que no sé yo, ¿eh? No sé yo, le tengo que tirar las bolitas. Pero es que las bolitas no le hacen nada casi, ¿eh? A ver, por favor. Ya no... Ya no... De... A ver. A ver. A ver, por favor. A ver, por favor. Esto... Esto... Me cago en la leche Me caches en la mar Que asquete Es que no, no, no Tengo yo pillado el entorno ¿Puedo ir tirando el hacha Sin que abra el pecho? Es que me revienta A ver Ah, espera Ah, pero esto no hace nada Ah, espera, espera Esto sí, esto sí Ojo, eh Ojo Sois buenos, buenísimos Sois buenísimos Cuidados detrás de ti Venga ya No, 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 no Vale, esto no le hace nada, eh ¿Te encuentras bien? Oh, Dios, no lo entiendo ¿Por qué me metí tanto? No lo entiendo A ver, las bolitas esas no hacen nada, ¿no? Sí que paro No, no, no voy a parar, no voy a parar A ver Vamos a ver Pero si le tiro el hacha antes de que abra el pecho No puedo, eh A ver Vale, a ver A ver Servirá Es que soy Mema No, no va bien Tengo un problema Detrás de ti No le hago nada No, no Antes de que abra el pecho no se puede, eh No lo entiendo No lo entiendo Pero, a ver Vale Vale A la izquierda ¡Resiste, hermano! Vale, creo que ya lo tengo Voy a jugar con las esquinas R1 Y triángulo, a ver Se ajusta, turde Se ajusta debajo de una bomba del techo Y le tiras esquema cuando tenga el pecho abierto ¡Buf, eh! ¡Buf! A ver A ver, puedo usar el escudo, pero Que el escudo tampoco No te acerques a él, a ver No te acerques a él Vale Vale, ya está, ya está Me cago en la leche No, no, no voy a abandonar la zona Esta es la última Lo voy a intentar Es que no entiendo Trata de mantenerte cubierta Y con calma Me pongo muy tensa Porque para... A ver Es que tengo que Estar apuntando Por la espalda Por la espalda Venga 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 Vale Vale Vamos allá Venga Venga Vale Vale, creo que ya lo tengo capiscado Venga, la última Es que... Es que no doy con... No tengo sentido del ritmo No tengo sentido del ritmo Soy lamentable No tengo los dedos que funcionan bien Mis dedos no funcionan bien A ver Mis dedos no funcionan bien Este es complicado Este es difícil Blanco derecho Quiero llorar Detrás de ti, hermano Vale Vale Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya sé a lo que os referís Para lanzarlo antes Vale, vale, vale Ya está, ya está Cóbrete el rayo Con el escudo A ver Vale, creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo A ver Después de 44.000 millones de intentos Vamos Por aquí Qué lamentable Ataca Aún no A la derecha Acabac Me cachis en la mar Me cachis en la mar A ver, creo que sí, creo que ya está Es que si tuviera un poco de vida Cuidado a la izquierda No, 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 no No, 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 no Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo que darle, vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tengo miedo, eh, le tengo miedo Creo que es el peor boss de todos, eh Creo que es el peor boss Sin duda alguna, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cuidado a la derecha Vale, vale, vale Toma, toma, toma Toma, 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 toma Dale, 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 dale Ahí está, ya le pillamos el truco Después de media hora No, 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 la última, la última No A vosotros os pasó esto alguna vez Hay Hay dos bolas, pero que no me atrevo, eh Que no me atrevo con las dos bolas Que con una voy, que chuto, eh A ver Vale, ya le tengo pillado el truco Ya está, ya está Sencillo Vale, creo que ya lo tengo Vale, vamos 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 ¡Suscríbete! ¿Has considerado una retirada táctica? No más, ella... Joder, no me quiero imaginar con las Valkirias después de esto, en serio, ¿eh? No, no, paso, paso No, 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 quiero llorar, quiero llorar ¡Vamos! 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 Puede ser. En serio. Quiero llorar porque es que no me deja hacer nada. Es asqueroso. A ver. Vale. Vale, a ver. ¿Dónde está la otra bola? Es que no sé dónde está la otra bola. No lo entiendo. ¡Toma! 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 ¡Toma la ira! ¡La ira! ¡Que la usé de potra para curarme! ¡La usé de potra para curarme! ¿Sello de hielo? Venga, dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame vida, dame de todo. Venga, vámonos. Nos piramos. ¿A dónde hay que ir ahora, hijo mío? Vale, ¿a dónde hay que ir? Buah, chaval. Podríamos haber huido. Efectivamente. Pero somos unos campeones. Somos buenísimos. Vamos, vamos. A ver, ahora. ¿Qué pone aquí? Pues vale. A ver, niño, ¿qué pone ahí? ¿Qué dice? A ver. Madre mía, yo pensé que íbamos a estar aquí en el capítulo entero, ¿eh? Me estoy dejando un cofre. A ver, ¿dónde me estoy dejando un cofre? A ver. Al niño lo tiro por el barranco, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión! A ver, el cofre. ¿Dónde hay un cofre? ¿Cómo urgen las misiones secundarias? ¿Por dónde el monstruo? A ver. ¿Por dónde el monstruo? ¡Hola, hola! ¡Ostras! Es aquí. Espérate, hombre. Que lo había visto al principio y luego no me di cuenta. A ver, hijo mío. Vas a... Vas a hacer lo que yo te diga. Que no, que te esperes. Que vas a hacer esto, hijo mío. ¡Hola, hola! Hijo mío. Dale ahí. Muy bien. Ala, venga. Que nos dejábamos este cofre tan importante. ¡Hombre! Nos dan acero de Sbarheim. Perfecto. Ya está, ya está. ¡Olé! Sigo yo. Pero, ¿dónde estará escondido? Claro, si lo tenían los morros. En la pared también. Bueno, esto en las misiones secundarias lo hacemos. Me duelen hasta los ojos, ¿eh? Me duelen hasta los ojos. O sea, me decís que hay otro cofre detrás. En la zona 8 Valkirias. ¡Ay, por favor, eh! Que tengo prisa. ¡Tengo prisa! Que tengo que desencadenar el Ragnarok. Esto que nos dan unos protectores de hombros. Esto me viene bien. ¡Oh, Mowen! Acaba de renovar otro mesecito más. Ya cuatro mesazos. Son nueve Valkirias con la reina. Muchísimas, muchísimas gracias por esta espartanidad. Luego lo celebramos a tope. Y vamos esos espartanitos que se vean. Esos aús que se lean. Por toda la gente bella. Por toda la gente bonita. A ver, te pido disculpas porque mi hijo es un capullo. Con todas las mayúsculas bien puestas. Solo te voy a decir que mi hijo es tonto, ¿vale? No, simplemente quiero decirte eso. Simplemente eso. Que Atrus es tonto y que le he echado una regañina. Menciono a su madre. Y buf, este barder en el infierno. Este por mucho que haga este barder en el infierno. Y, ¿queréis que os cuente un chiste verde rápido? Dos lechugas en una moto. El niño está en adopción, ¿eh? Luego lo celebramos ahí a tope, Jason. ¡Wow! Ay, esp... No, 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 no. ¡Ostras! Salen señores. Salen señores, ¿verdad? Vale. ¡Ostras! Es que hay uno morao, ¿eh? Hay uno morao. Este mejor no. Es que... Con esos de hielo mejor espadas. Vale. A ver. Venga, un último intento. Y si no, pues nada. ¿Vale? Venga, la última. Por... Venga. Menuda fiesta está haciendo el niño el solo, ¿eh? ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ojo! ¡Villalobos! ¡Ah! Me ha pasado de una suscripción de Amazon. De Twitch Prime. A suscripción normal. ¡Ojo! ¡Muchísimas gracias! Oye, ¿soy buenísima? Soy buenísima, ¿eh? O sea, ¿lo habéis visto? Soy buenísima. ¡Ja, ja! A ver qué hay, a ver qué hay. A ver. Nos dan del reino de la niebla, del reino de la escarcha, de Nifelheim. Ya sabéis que es ese mundo que está un poco por encima de Helheim, pero no hay que confundirlos. Helheim es donde están los muertos, ¿eh? No lo olvidemos. Ostras, tengo que volver otra vez a pelearme con estos señores. Ah, no, no, no. Me dan polvitos mágicos. Ah, no. Polvo de reino, ¿sés? Vale, vámonos. Sí, sí. Porque matarlos para luego no volver a meter la mano. Tengo que saber las armaduras y las ranuras y una cosa y otra. A ver. Hay algo... Ostras, qué bonito el paisaje. Que esto... Que ya llegó el Ragnarok. Que está nevando. Que está llegando el duro invierno. A ver, Mimir. Cuéntanos una historia, Mimir. Háblanos, por ejemplo, de... De cómo Freya se unió a Otar, por ejemplo. Y lo transformó en jabalí. O háblanos de cuando Din se convirtió en un barquero y vaciló a Thor. Cuéntanos todas esas leyendas, Mimir. Cuéntanos todas esas historias. A ver. A ver. ¿Por dónde voy? ¿Por esta puerta? ¿O sigo hacia adelante? A ver. Voy a... Primero aquí. Por aquí no es. Voy por otro lado. Vale. Uy, hace frío, ¿eh? Hola, hola. Ostras. Las historias solo las cuentan cuando estás con él en el bote. Sigue la brújula de tu corazón. Bien. Aquí es donde habíamos visto a Magni, Modi y Baldor, ¿no? Tengo que hacer secundarias, ¿eh? A ver. A ver, N. De nada. A ver. Esto se podría hacer una buena... Se puede hacer un buen... A ver, ¿tienes por ahí la runa, niño? Venga, a ver. ¿Qué? Ostris. O sea, como... Una especie de Becbiscir esto, ¿no? ¿No? A ver. Jolín. Jolín. Bueno. Yo estaba guiándome por la vibración del mando. Jajaja. Bueno, al menos utiliza la primera persona del plural. Jolín. Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... Hermano, cuidado. Jolín. ¡Ostras! ¿Qué está? Hola. ¡Ihh! A ver. ¡Es Hot! ¿Puede ser Hot? No, no creo. Valdur, déjalos. Llévame a mí. ¡Haré todo lo que yo! Todo este tiempo creí que te necesitaba. Solo eres músculos. Al parecer, el chico es el cerebro. Hola. Si no siente nada, ¿por qué grita? ¡Ah! ¡Noooo! ¡A tomar por saco el portal! No. Has roto la puerta. Era el camino a Jotunheim. ¡Qué estúpido, hijo de perra! Pero si no siente. ¿Soy de aquí, chico? Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás lista para esto! ¡Sí lo estoy! Chico. ¡Tú más! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. ¡Oh! Tu padre tiene razón. ¡Aún no estás listo! Y ahora te importaría sujetar esto por mí. ¡Gracias! ¡Atraeros! Que se mata Ostras Ostras, pero Pero este es nido O O es un dragón aleatorio Ostras Como mola Ostras Que fuerte, que guapo Vale Vale, creo que ya está Para que te damos una malicia Igual que tú Pero gira a la derecha No gira Jolín Pero es que no gira A ver, yo espero no morir aquí A ver Que las posibilidades son amplias Puedo usar la furia Puedo usar la ira Y el dragón volando en círculos Como plan, mira Ala, 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 ala Comando, chaval Ostras, esta parte es sangrienta Y se ríe Uy Ala Me estoy muriendo No debería suceder esto Cierto Ostras Soy el capi Va un poco Lagueado Va un poco Lagueado Si Esto os pasaba En vuestra play ¿Quién ha activado el puente? Hey Te he hecho una pregunta Calla, bro Un segundo ¿Vamos a Asgard? Vamos a Asgard Va a tomar por saco todo El niño Uff ¿Qué has hecho? Chico Asgard No vamos ¿No? Ostras No Esto no tiene pita Es Differheim Es Differheim O Hellheim Ala Venga Ja, 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 ja Uff 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 Vale Chico Estoy aquí No te muevas Qué liada tú Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre Y tú, chico Estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario Desobediente Y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino Que has elegido Toma Aún no es tarde Es que está muy tonto Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Palabras muy graves Las de Kratos Hola, hola Que está Silvanas Pues hay que saludar Claro, sí Vuelve a la cumbre Hay que hacer algo aquí Hay que robar esto Vale, esto nada Vale Vale Hay que subir por aquí Entonces, o sea Estamos en Helheim Así En el desembarco Ahí Ahí Bueno Hay que decir que el guardián Es, bueno Es Es una guardiana Que es Hermondut Morgund Y luego El barco Veo barcos Pero El barco así Conocido Que sale en el Ragnarok Y en el que van Pues Las almas Y demás Snaflat Que está hecho con uñas de muertos Que está hecho con uñas de muertos A ver Hay que ir por aquí No Intuyo Es que esto está muy roto Vale Vale ¿Dónde está la pesadilla? Vale Vale Ahora el tuyo Que habrá que ir por aquí ¿No? Sí Por aquí Se puede Se puede Con uñas de muertos Es como Vidar Sabéis que Vidar Es uno de los hijos de Odín No, no eras tú Sí Era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí No hay que seguir adelante Sí Les está trayendo a la cabeza Esos pensamientos negativos Y eso te va Atemorizando cada vez más Y lo que os decía De Vidar Sabéis que venga su padre Odín Y mata a Fenrir En el Ragnarok Y se dice Que Que la suela de su zapato Las suelas de su zapato Eran tan fuertes Que Que El diente ¿No? Del colmillo de Fenrir No lo podía atravesar Entonces Se contaba Que ese cuero Es de lo que sobraba De los zapateros Pues lo Lo tiraban Pero para Para ayudar a los dioses En el Ragnarok Muchas gracias Frances Por esta Espartanidad De nivel 1 Muchísimas Muchísimas Gracias Por este regalazo Y lo único que espero Y lo único que deseo Es que Os guste nuestro contenido Que os guste el stream Y que Muchísimas Muchísimas gracias Por absolutamente todo Que sois unas personas Muy bellas Y fantásticas Gracias de verdad Vamos allá Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Hellheim Ancianos y enfermos También criminales Pero No distingue entre nosotros Y aquellos a los que Estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible A ver No voy a dejar Que me afecten Como has dicho Minir Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era En quien te has convertido Mirad Sé que os he metido en esto Pero os sacaré Sea quien sea yo Yo os sacaré Y tú obedecerás Mis órdenes Pero quizás yo no seas Más de madre Ahora déjame centrarme ¿Eh? Una cosa Están en Nastran Porque eso A Hellheim iban Eso La gente que había muerto De mayor Que había muerto De enfermedad Y también iban eso Los Los pervertidos Los violadores Los asesinos Pero esos iban A una especie de costa Y ahí sufrían Numerosas torturas ¿Qué es esto? Vale Vale Ahora necesito Otro de estos A ver Seguro que yo voy allí No hombre Pero como puse En el hilo En Twitter Hay más mundos Lo que no sé Es dónde Dónde está El otro A ver Puedo usar el hacha Pero no me lo van a dejar Utilizar el hacha Esto no hace nada Ah jolín Ostras Ostras Se nota que le echáis tisolas Se nota que le echáis tisolas Ostras Vale Vale Esto Vale Espera Niño Como me ha matado Esto Esto se puede hacer Ojo Que mi quita Ha vuelto a unirse A la familia Y dos mesazos Luego lo celebramos Hombre Que si luego lo celebramos Vamos a tope Muchísimas 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 Gracias De verdad Que sois la leche Que sois enormes Ostras ¡Tres Que sois enormes Y ¿Qué hay aquí? Vale Vale, vale Vale, vale Me curo, me curo Vale, está, está, está Vale, vale, vale Vale, nos dieron una llama Podemos mejorar la El hacha, bien, 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 bien Estamos a tope Pero se puede, ojo a la segunda Que la otra me mató del susto La otra me mató del susto A ver, por aquí hay Ostras Oye, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Si cojo este viento ¿Pasa algo? ¿Puedo ir? Espérate ¿Puedo? ¿Puedo coger el viento este Y llevarlo para allá? Ah, no, que es donde vengo, ¿no? Sí Esto es de donde vengo Claro, claro No, no Vale Vale Vale, a ver Abrimos esto A ver, bajamos A ver Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Qué bonito Qué bonito Vamos a morir Mogollón Pero antes de morir Vamos a encontrarme Un cofrón Y en ese cofrón Hay ¿Qué hay? Acero de Svalheim Sorpresa Sorpresa Tenemos soguera Vale Vale, ya no hay más, ¿no? Ahora subimos Vale Vale Perfecto Bien Soy buenísima Soy una máquina Ahora que Vamos a reventar ¿Por qué? Porque los malos Se están portando muy mal Pero resulta Que igual Los malos Somos nosotros Vale Esto No me voy a tirar Aquí Esto se podrá coger En otro momento Pero de momento No es ahora Esperad Creo que he visto A Valdur Que te calles A ver, niño Cállate la boca Que me tienes calentito Ostras No te ha cubierto Escucha Y tú No tenías derecho Todo el derecho Yo soy tu madre No tenías derecho No puedo sabrear No puedo ver No puedo sentir La temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás Que volver a sentir Tu olor La muerte No tiene ningún poder Sobre mí Preferirías morir No volver a sentir Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítame No, quítame No puedo Por favor Por favor Por favor Quítamelo No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Pensarás Vamos Ostras Ostras No cabe duda De que este balde Es completamente Diferente Al A de la mitología Ostras 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 Ay Lo que me hiciste Lo que me hiciste Lo que me hiciste Te aseguro Te aseguro Te aseguro que no tengo motivos Para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando De esto Pronto Se me había olvidado Eh Eh Oye ¿Cómo cojo este cofre? A ver Tengo que decir una cosa Que el balder De De la mitología nórdica No era así O sea Era un Era una especie De ser de luz Y él Y él tenía muchos sueños Oscuros De que algo pasaría Y entonces es cuando Frigg Pida todas las cosas Que ninguna le haga daño Esto lo que hicieron En el Gozo War Fue adaptarlo Hicieron una reinterpretación Maravillosa Fantástica La verdad Que tienen todos mis respetos Ha montado Una historia En torno a otra Y encaja perfectamente Con la trama del juego De verdad Es bestial Claro Lo único que puede matar A balder Es el muérdago Y ya vimos que hay flechas De muérdago Así que Algo va Alguna flecha Conseguiremos O la conseguirá Treus O algo Y A ver ¿Me he pasado un cofre? Vale Somos buenísimos Ostras Truma Cuanto caos De entre mucho que hacer Después de mataros ¿Quién era ese? Tenemos prisa Ese es Odín Ese es Odín ¿No? Ese es Odín Ese es Odín Ah no Gel No es No porque estos son los que acabamos de cargarnos ahora Pero Ostras Que es Zeus Es verdad Esclavo de Zeus Esclavo de Zeus Ciertamente Esclavo de Zeus Es verdad Que está aquí Que está aquí A ver Entonces Tengo que volver a subir Pues aquí no puedo subir Para coger el cofre Claro Es Odín Es Zeus Es Zeus Es Atenea No es Zeus Y tú y yo Que hay que ir por aquí ¿No? A ver Cofre 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 Es mi papá Ostris ¿Y esto dónde lo meto yo? Espera A ver Nunca más volverás a pasar por ahí A ver ¿Dónde están los sellos? A ver Yo ahí Veo un viento de gel Madre de Dios No va a ser aquí Espérate que aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay una runa Ostras Y como la saco La música es bestial A ver Vale Vale Tenemos aquí un sello ¿Dónde hay otro sello? Tú A ver A ver No puede estar muy lejos ¿Verdad? Seguro que está aquí dentro Seguro que está aquí dentro Y no lo vi Seguro que está por aquí Y no lo vi Seguro Pues no sé dónde está ¿Dónde está? No, no sé No, no sé No, no sé No, es que no hay nada Yo no veo nada aquí Porque Es que el de dentro de la piedra No se como lo voy a abrir El de dentro de la piedra No se como lo voy a abrir Y el otro Pues no se donde esta Os voy a ser sincera Porque no veo nada No Vale Pues esto esta bien escondido Ah espera Amigo espera Que esta si la puedo sacar Pero la otra no se donde esta Espera 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 La otra no se donde esta Vale Vale El sello este esta Me cago en la leche Y el otro esta aqui Vale ya esta Madre mía Estaba escondido Estaba escondidisimo Vamos Venga no hay tiempo que perder Que ya llevamos Osea El capitulo de hoy Ha sido Ha sido de morir Morir Y morir Sin duda alguna Vale Ahora A ver Os reviento Vale Estamos Vale Vamos Somos buenisimos No creo que esto Pueda ir muy lejos Hombre Yo espero Yo espero que no nos peguemos Contra Hel Yo espero que no nos peguemos Contra Hel A ver Vale Vale Ya has hecho bastante Si La verdad que ya has hecho bastante Ya has hecho bastante A ver Elevar las anclas Vamonos Ala que guapo ¿No? Bueno Bueno Exacto Es el de Frey Pero 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 Ese barco Era el de Frey Y se lo hicieron Los enanos De Ivaldi Si mal no recuerdo Si Uy Oh oh Me da la sensación De que eso No es un iceberg Eh Me da la sensación De que eso No es un iceberg Hola 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 Mira De verdad Niño A ver A ver A ver Yo miro Pero A ver Yo miro Esa vida Me van a parecer bichos Es verdad Y otra vez Atascados Por poco tiempo Quédate aquí No puedo creerlo Acabas de crear Un faronillo volante Y que hago yo Ahora Me van a venir 200.000 bichos Verdad A ver Piedra de supremacía Esto se lo voy a dar yo A Surtur Con patatas Vale A ver Me cago la leche En el niño Y en todo Vale Oh oh Ostras ¿Y esta? Ostras ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Me caches en la mar! ¡Qué asco dan las bolvas estas! ¡Qué asque te dan! ¡A ver! Esto no se va a volver a repetir A ver Ah, pues las señoras ya no están, ¿eh? Vale Ah, pues mira, ya no están las señoras Ah, sí, sí que están las señoras Lo que pasa es que me faltaba esto Vale, vale Vale, vale Las flechas son al horno Yo no sé por qué no le estaba dando Bien, vale Me hay Me hay O, por asco ¡Las mía! A la tomar por saco Que te calles A ver Ay que es A ver Mi mira está siendo bastante consecuente Y que hago yo ahora Tengo que subir por algún lado Pero por cual A ver A ver Intuyo Que tengo esto aquí Algo Algo se movió aquí No se Ah vale 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 No se Jolín Vale Tengo que subirlo a un montón Vale 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 Así ¿Verdad? Jojo Estoy flipando ¿Eh? Yo también A la primera Vámonos Atreus ¿Te ayudo? No Los dos juntos Vamos Bueno son atlas ahora ¿Eh? Había un cofre Por fin Libres Bueno Para la próxima lo cojo A ver La fuga La fuga de Hellgame De aquí Afrontalo padre Es hora de acabar esto Sí hijo mío Es la hora No Es esa voz otra vez ¿Sabes quién es? Sí No Venga ya No sé Mentira Vale bien De momento Vamos bien Uy ¿Qué le ha pasado Fernan? Vale Hecho Bueno De momento El niño Lo está haciendo Bastante bien No lo vamos a negar Bien Estupendo Estupendo A la derecha Digo A Estribor Ya no hay fuego A Estribor Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero quién nos paró? Seguro que fue Zeus Vale Hay que quitar esto ¿Quién fue? Esto fue Blitzcrank A ver Escucho más Escucho más ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto, muchacho Mañana Espezará Y... Lol ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Espérate, ¿dónde está? Están intentando apagar el fuego A la izquierda Digo... ¡A babor, padre! Usa esto Ya no hay fuego ¡A babor! ¡A babor! Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal, ¿eh? ¡A babor! Me bugué Me bugué Me bugué Me tensioné un poco ahí Me bugué, ¿eh? ¡Carame, pongo ahí! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡Ya no hay fuego! ¡A babor! ¡A babor! Toma, fuera Yo no sé si lo estoy haciendo bien Y esto se supone que es lo fácil Y esto se supone que es lo fácil Y esto se supone que es lo fácil No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuera, fuera Ostris Vale, fuera Acabo de escuchar algo No, 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 no Basta, fuera Y esto se supone que es lo fácil Vale, ya está fuera Esto, esto es... Madre mía, ¿eh? Vale Vale, esto es fuera, vamos Fuera Vale Oh, oh Ahí hay una oscuridad, ¿eh? Viene una nube grande o algo Magia Los vanires A ver Está bien encendida Vale ¡Va a la espartana! ¡Están apagando el fuego! ¡A estribar! ¡Diméngate! ¡Diméngate! ¡Lleno el fuego! ¡A favor! ¡Fuera! ¡Todos fuera! ¡Están muertos! ¡Déjate en paz! ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¡Paz! ¡Venos toques! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡A mi pierde! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El águila me está ayudando! ¡Es verdad! ¡Está el águila ahí! ¡Es Zeus! ¡Cuidado! ¡Padre! ¡Tengo una tensión! ¡No es águila! ¡Es un pájaro mirón! ¡Es Sela! ¡Oh, ya está! ¡Ya no hay barco! ¡Pues muy bien! ¡Hola! ¡Buah, chaval! Y todo esto lo está viendo el nieto ¡Se está flipando! ¡Ostris! ¡Oh, oh! ¡Bus! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Corres! ¿Qué? A ver... ¡Ostras! ¡Qué guapo lo de Zeus! ¡Eh! ¡Qué guapo Zeus! Mira, 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 niño ¡Cómo se... ¡Ese era tu plan! ¡Estáis majadas! ¡Me cachis! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! ¡Nos... Si es que no nos hemos cargado el camino! Vamos... Vamos a dejarlo aquí El próximo día continuamos Si os parece bien Pero... ¡Qué auténtica locura! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me está encantando! ¡Me está fascinando! ¡Esta aventura! El toque de que haya llegado Zeus Con... Que vengan ahí Con todos los traumas Con esas sensaciones negativas Que estén ahí en gel Recordándoselo una y otra vez ¡Es brutal! Está súper, 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 súper guapo El juego Y espero que os haya gustado Si así ha sido el like Si no os ha gustado No pasa nada Si es la primera vez Que traéis el canal Y no os disgusta No dudéis en suscribiros Que...